¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Lance y este video va dedicado a mi amigo gamer hispano, el señor Salveitor. Porque es su cumpleaños. El señor Salveitor ha sido mi amigo por más de 5 años ya. Jugando Monster Hunter. Así es como nos conocimos. Este video va dedicado para él también. Vamos a hacer esta misión en solitario de Rátalos Apex. Con armadura de Valtstrax. Para ver qué tal pega esta armadura con este set. Y pues nada, ¿qué les cuento? La manera en que nos conocimos mi amigo Salve y yo es muy curiosa. Fue cuando iniciamos jugando el Monster Hunter 4. Para probar esa demo y pasarnos del Monster Hunter 3 al 4 había que conseguir unos códigos. La demo era mediante código de descarga. Y no sé cómo yo obtuve un código europeo de la versión. Y yo vi a un chico español que quería el código pidiéndolo en un grupo de Monster Hunter. Y dije, bueno, a mí no me funciona porque en ese tiempo las consolas tenían bloqueo de región. Bueno, pues se lo regaló y se lo di. Y recuerdo que este chico estaba muy agradecido. Mi amigo Salva. Y me dijo, no sé cómo voy a hacer. Pero te voy a conseguir un código. Un código americano para que tú puedas probar también la demo. Y yo dije, ¿cómo me va a conseguir un código este chico? Si es español, es europeo, ¿cómo lo va a hacer? Porque eran códigos muy, muy limitados. Que solamente a unas cuantas personas les llegaba a su correo electrónico. Algunos otros tenían que hacer alguna compra, no sé. Era un código bastante limitado y raro de conseguir. Y al pasado un tiempo, creo que pasaron cuatro o cinco días, no recuerdo bien. De pronto me habla este chico y me dice, amigo, ya te tengo aquí el código. Para que pruebes tú también la demo, vamos a jugar. Y yo dije, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió el código? Nunca me ha dicho cómo lo consiguió. Pero lo logró. Y de ahí empezó nuestra amistad. Nuestra amistad jugando Monster Hunter. Este mexicano con el señor Salva Español. Y pues nada, somos dos compañeros locos por la saga. Que nos encanta. Y le echamos horas y horas y horas a este juego. No paramos. Vamos, vamos. Bien, les cuento un poquito de lo que es este set. Armadura completa de Valstrak's. Y... Con joyas le he puesto potenciador crítico al 3. Elemento crítico al 3 también. El arma va perfeccionada en... Alma de Valstrak's. Que nos aumenta el ataque Draco. Toma. Que nos aumenta el ataque Draco de los críticos. Y pega bastante bien, eh. La verdad me gusta. Es bastante versátil. Ahorita al finalizar el combate les enseño el set. Pega bastante bien. Ya tenía Salva diciéndome. Oye, sube ese set a tu canal. Que no sé qué. No sabía si subirlo o no. Pero mira. Aprovecho que es el cumpleaños de mi mejor amigo español. Para subir este gameplay. Quien vea este... Este video. Por favor, feliciten a mi amigo. Salva. Uy. Llegó al punto en el que ya... Ya no le hacen efecto a las Flashes. Que más. Puse la habilidad de... De resentimiento a nivel 3... A nivel 5, perdón. Para que cuando tenga la parte roja de la vida me... Me aumente mucho más el ataque. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Ratalin? La habilidad Corazón de Dragón de esta armadura es muy buena. Nos potencia el elemento Draco. Es el único elemento que nos potencia. Los demás se anulan. Eh... ¿Qué más? Nos potencia las defensas también. Así que... Esta armadura... Es obligada a utilizarla... Con elemento Draco. Uy, no comí. Olvidé comer. Por eso la resistencia tan pequeña. Me ha gustado bastante la espada y escudo en este juego. Porque es un arma muy... Muy versátil. Puedes stonear. Puedes cortar. Puedes utilizar objetos de manera más rápida que con otras armas. Está bastante, bastante potenciada. A ver... Vamos a jugárnosla un poquito aquí con la alma... La armadura... La alma. La habilidad... Corazón de Dragón. Cuando tengo ahí arriba el ícono... Tridente... De Draco. Tengo incrementado el ataque y las defensas. Pero... A costa de... Tener un poco menos de vida. Ahí ya se me activó la habilidad. Pero hay que tener cuidado. Uy, se está poniendo... Intratable este Rátalos. Venga, venga. Voy a dejar aquí el enlace del canal de mi amigo Salva. Para que lo vean, lo sigan. Él está maravillado con... Death Redemption 11. Es lo que está subiendo a su canal. Pero también es fanático de Monster Hunter. Uy. Bien. No le estoy sacando todo el provecho al set que debería. Porque tengo muy poca vida. Y eso hace que no pueda aprovechar la habilidad... De corazón de dragón. El arma también está mejorada en... La habilidad de Balstrax. Alma de Balstrax. Que cuando se potencia la habilidad... Cuando se activa, perdón. La habilidad corazón de dragón. Se potencia... La habilidad de daño Draco. El elemento Draco se potencia. Así es. Cada vez que baja la vida al 80%. Tengo un poco más de... Daño. De Draco. Y un poco más de defensas. Es buena la armadura de Balstrax para matar dragones. La he bautizado como... La mata a dragones. La mata a dragones. Uy. Lo he hecho aquí para afilar. Bien. Ahí estoy haciendo ya el daño correcto. Vamos, vamos, vamos. Este set... En manos de un jugador pro. Créanme que... Uy, 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 uy. Contamos también con... Ataque Draco... Al 5. Ok, vamos a aprovechar que se va. Para ir al campamento rápidamente a comer. Porque no he comido. Necesito la resistencia y la... Barra de vida más grande. Ver la carta. Uy, uy, uy. Ok, vamos a probar esto. Bien. Ahora sí, le vamos a sacar más provecho. A este set. Ahora verán. Ahora verán en acción el set. Vamos, vamos. Uy, hubiese aprovechado para bombas de luz. Bueno, no importa. Vamos, vamos. Es difícil un poco... Hablar y... Este... Jugar... Comentar al mismo tiempo. Vamos, vamos. Buen daño ahí. Bien, vamos a intentar cortarle la cola. Bien. Este set... Revienta. Este set... Y pues nada. Aquí estamos... Haciendo rata a los Apex en solitario. Con Balstrax. Que es la armadura más fuerte de todo el juego hasta ahora. Pero... Para matar dragones solamente. Bien. Bien. Aquí se me acaba de activar ya la habilidad corazón de dragón. Veamos qué tal aumenta el daño. Oh, shit. Uy. Eso estuvo cerca. Vamos, vamos. Bien. Hasta ahí para no perder la habilidad. Hay que perder solamente un 80% de vida para que se active la habilidad. Entre mayor nivel de corazón de dragón tengas... Menos vida hay que perder para que se active la habilidad. Vamos, vamos. Ya le queda poco. Shit. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Hasta ahí. Para conservar la habilidad. Ya cuando el rata los se ponen muy intratables porque ya... Ya, ya, ya. Ya le queda poco. Vamos, ya. Uy. Vamos, vamos. Hasta ahí. Este como va con todo el poder posible. Bien. Bien abatido. Rata los apex en solitario. Y pues nada. Les muestro cómo está hecho el set. A su máximo de defensa. Ataque Draco. Esas son las habilidades. ¿Qué amuleto llevo? ¿Qué amuleto llevo? Aquí está. Que te llene de buenos momentos en compañía de tus seres queridos. Y a seguir jugando. Y a seguir compartiendo este maravilloso juego que es Monster Hunter. ¿Qué amuleto llevo? En un día de trabajo.